Va a haber una alarma, te diría un pánico en San Pedro porque lo que hasta ahora era una fantasía y una creencia bueno, hoy se cayó la página de esta cripto estafa para nosotros siempre lo fue, para nosotros no es una suposición vamos a estar hablando con Maximiliano Fittman que es la persona que descubrió esta verdadera estafa y te vamos a contar también cómo está sucediendo esto en todo el país y está con nosotros Gonzalo Sorbo que viene siguiendo muy de cerca y también tiene todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas que revelan que esto es una estafa, pero además lo más importante de hoy es que hoy se cayó la página, entonces la gente que pensaba y todavía tenía intención se encontró con esto, con intenciones de cobrar se encontraron con esto, no se puede acceder al sitio estamos con Maximiliano Fittman, el hombre que descubrió la estafa en Argentina y te quiero presentar así porque te venimos siguiendo desde un principio que hicimos hablar con vos antes Maximiliano, pero bueno, no pudimos te agradezco este contacto no, no hay problema, estuvo complicado esta semana estuvo complicado, te vimos a ver, lo que vimos también Maxi es que todos los días fuiste mostrando una prueba nueva también así como fuiste recorriendo y desenmascarando quiero que me lo cuentes desde un principio porque son la persona posiblemente en realidad en esta causa la más importante y a la vela que esos ahorristas dicen ah, pero por culpa tuya yo perdí un negocio ¿me entendés? sí, a ver, esto es simple empecemos diciendo que no existe nunca la posibilidad de ganar 2% por día en dólares bien, tampoco 1, tampoco 0,5 bien, entonces desde ya todo eso ya es sospechoso y en general son todos esquemas que se caen en algún momento y se caen siempre cuando van creciendo no importa después cuál es la gotita final que rebalsa eso es siempre un vaso que está lleno y que va a rebalsar y lamentablemente todos terminan igual en este caso en particular yo venía hablando de otros problemas de otros casos, hubo en un momento hablé también de generación PSOE principalmente mi tema siempre es el tema tecnológico, periodismo tecnológico y con este tema de San Pedro me empezaron a escribir un montón de sanpedrinos diciéndome, mirá lo que está pasando acá esto se está desmadrando, bien y fue solo un tuit que fue esa gotita, bien fue un tuit que decía algo así como me cuenta que en San Pedro hasta el carnicero está metido en un ponzi y a partir de ahí se derivó en un montón de cosas empecé a investigar la aplicación desde el lado técnico y terminé, digamos, con investigación periodística para dar con las primeras dos personas de carne y hueso que aparecían diciendo diciendo soy el director de algo de la empresa porque hasta ahora lo único que había era esta famosa China que es en realidad un usuario de Telegram y eso es como el líder de la empresa nunca nadie había visto a alguien de carne y hueso y nadie se puso a buscar tampoco Maxi, nadie se puso a buscar tampoco el seguimiento de esa persona de carne y hueso detrás de todo o sí y no lograron porque también hay algo de esto, ¿no? En principio es muy difícil, bien o sea, pensar que es un usuario es como si fuera un usuario de un grupo de WhatsApp que es lo mismo, pero es Telegram un usuario que dice ser, llamarse Ali hay otras ciudades que se llaman de otra manera y es muy difícil rastrear detrás porque lo que tiene Telegram es que vos podés no tener un número de teléfono siquiera entonces puede ser cualquiera en cualquier lugar del mundo de cualquier nombre, de cualquier género y podría ser directamente un robot una inteligencia artificial que responde automáticamente también podría ser entonces la investigación de eso es muy difícil lo que la gente tiene que entender es que no tiene que confiar en esas cosas bueno, en este caso han confiado en eso porque al ser un esquema Ponzi la gente va confiando de que al principio hay resultados entonces vos ves que el vecino se compró una camioneta y decís, bueno, funciona bien, lo probás vos un poquito y funciona y decís, bueno, funciona entonces ponés más plata así funcionan siempre los Ponzi y en este caso hicieron un evento en la ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre donde invitaron a los líderes de las ciudades de San Pedro, de Bahía Blanca, de Salta de San Juan y les dieron un premio fue una gala donde les dieron un premio les dieron una especie de placa que decía ser son caballeros sin nombre una especie de cosa honorífica que le dieron por su trabajo que hacen en la comunidad porque esto viene con toda una historia de que ellos están haciendo algo por toda su comunidad no es solo ganar uno sino devolverle a la comunidad es todo un mensaje complicado porque también genera una situación donde la gente cree que está ayudando bien, o sea, es bastante nocivo y en este relato que vas haciendo progresivo y muy detallado llegaste al punto de la fiesta que tiene como una suerte de cumplir la función de ser legitimadora incluso si alguna gente tenía alguna duda che, miren que en Buenos Aires y varios están yendo o estuvieron ahí y pueden dar testimonio de eso vinieron los CEOs vinieron los gerentes desembarcaron la gente más importante para la región acá al lugar creo que cumplía ese rol vos tuviste oportunidad de hablar incluso con algunos de los actores polacos ahora quiero que me des algún detalle de hecho hablé hace un minuto con él ah bueno contanos así que estoy en contacto todavía con ellos porque ahora, a ver se lo digo a la gente en un rato le puedo venir a primicia lo tiene la gente la justicia que ahora hay dos causas una que tramita allí avanza con la fiscalía creo que de la doctora Viviani y que es de San Nicolás pero tiene competencia en San Pedro y después otra de la justicia federal y se investigan delitos distintos pero conexos la justicia federal tengo entendido que está poniendo la lupa sobre ese evento sobre ese evento porque cree que ahí en quien alquiló el lugar quien contrató a los artistas quien se encargó de la logística de los actores polacos y ahora nos vas a contar puede estar la llave de por lo menos empezar algún recorrido con personas físicas con nombre y apellido y de carne y hueso contanos de esto último que nos traes una novedad bueno claro yo creer la novedad primero la novedad en realidad es que al principio hoy va a salir un comunicado de ellos esa es la novedad que te puedo decir muy bien está muy bien que hasta ahora no habían hablado conmigo nada más a través de están preocupados no te escuché a ver lo que ellos me cuentan yo digamos solo hablé con él una vez bien y él se mostró él no sabía nada de todo esto según su versión por supuesto la justicia tendría que probarlo o tendría que probarlo ellos a la justicia claro ellos no sabían ni qué hacía la empresa a qué se dedicaba ellos dicen haber sido contratados hablamos de los dos actores polacos vinieron acá se enteraron un día antes que ellos tenían que hacerse pasar por otros no es que sabían la contratación no había sido para hacerse pasar por otros sino para venir a un evento corporativo a hacer de anfitriones que ellos algo que hacían en Polonia y en España porque uno de ellos trabaja en España y ellos ahora claro evidentemente se muestran preocupados bien porque su nombre está en todos lados claro su cara está en todos lados al lado de una estafa ellos sienten obviamente que los usaron para eso y bueno y van a tener que por supuesto me parece que dar respuesta a la justicia claro ahora Maxi Maxi vos sabés que así como vos descubriste a los dos actores polacos Gonzalo Sorbo descubrió al actor argentino que también participó del encuentro Gonzalo en realidad lo hablamos con Maxi lo hablamos con Maxi firma justamente que él había subido el video de las redes ni bien lo sube le hable y le digo escuchame a este muchacho si me dice es Esteban Coman le hablé no me respondió hoy me doy cuenta que cerró las redes o por lo menos la puso en privado vos pudiste hablar te respondió porque estamos hablando de actores polacos tenemos un actor argentino a ver yo una vez que descubrí digamos la presencia de este actor argentino me comuniqué con él digamos como corresponde para saber su versión primero no me respondió ni por email ni por teléfono ni por redes sociales en ningún momento me respondió y bueno terminó saliendo el tema y hasta el día de hoy no me publicó pero bueno se enteró del tema porque cerró sus redes sociales no sé qué participación tiene él lo que tiene de importante es que este actor argentino está sentado en la misma mesa con los polacos bien al lado de los polacos que era la mesa VIP digamos la mesa de los hijos claro puede haber sido no sé si estaba invitado si él hizo otro papel vos sabés que no se ve leo la descripción leo la descripción de uno de los instagram porque tiene dos y en uno dice coaching en progreso y si vamos al caso estas personas se dan de que empiezan a hablar dan eventos coachean a otros y de esa manera empiezan a atrapar a una nueva víctima si bien nosotros sabemos que los actores polacos están en contacto con vos Maxi y supuestamente como decís van a sacar un comunicado me imagino que es para desligarse el tema o decir a mí me invitaron me pagaron un caché pero hay que ver qué pasa con él yo escuché quizás estoy equivocado Maxi ya te dijo a ver ¿les pagaron o no les pagaron a los actores? bueno ahí aparentemente al principio me ha dicho que él creía que no me habían pagado ahora parece que sí no así que yo por supuesto no comprobé nada de todo esto sí me dijeron que eran 1500 dólares pasa que le iban a pagar por cripto entonces ellos no sabían mucho del tema entonces viste a mí me dijo creo que no me pagaron que también lo habían estafado desde ese lado pero él no estaba preocupado por eso porque dice que está acostumbrado como actor a que le paguen un mes dos meses después entonces él no estaba preocupado con que no le habían pagado además le habían pagado el negocio era por cripto criptomonedas entonces él no sabía mucho de criptomonedas según sus dichos le iban a pagar con la de ellos justamente maximiliano fito va que una consulta técnica te dieron alguna referencia de quién los contrató cómo llegaron para avanzar de los porque acá es increíble en vez de ir del inversor al estafador tenemos que ir del actor al estafador estamos haciendo un camino distinto mira la versión de ellos que después se comprobó otra periodista Josefina McKenzie también consiguió un dato ellos me hablaron de una sola persona que fue su contacto y que la vieron en Buenos Aires llamada Ashley que después coincidió con un dato que consiguió con nombre y apellido la colega Josefina y esa fue la dueña de una agencia que ahora tiene nombre de esa agencia ya se descubrió ya salió el dato cuál es el nombre de una agencia Malaya es de Malasia la agencia una agencia que en principio organiza eventos que además esa agencia contrató a otra agencia argentina porque estaba ahí en local para pagar el hotel supongo y para organizar el catering y todo eso desde acá a Malaya se le complicaba entonces contrataron a una empresa de eventos de acá entonces ahí hay que ver si el actor argentino quien lo contrató lo contrató la empresa de acá de qué manera no lo sé todavía eso está en investigación pero esta Ashley es la persona que se habría presentado ante los actores como de una empresa de eventos de Singapur no de Malasia de Singapur eso es lo que me dijeron los actores aunque ahora vemos que es una empresa de Malasia que son dos países que están cerca pero bueno no son del mismo país entonces a todo esto ellos bueno vinieron para ella su primera contratación fue a la Europa para ellos fue como una aventura que los contrataron de otro lado bien y de hecho una anécdota que creo que no está en la nota que publiqué que me cuenta sería Mauricio digamos en español de su nombre es que la novia cuando él vino para acá le preguntó pero vos sabés qué vas a hacer porque él venía sin saber y se enteró en el último momento fue como una contratación muy pocos días de anticipación recibió recibió el pasaje el sábado y el lunes viajaba y él le contestó bueno qué sé yo soy un hombre me van a llevar digamos a un lugar raro yo hablo español así que vino a ciegas lo que está diciendo Maxi es que vino a ciegas este hombre él dice que vino a ciegas vino a ver nunca le había pasado nada siempre es raro pero cuál era el rol Maxi cuando cuando se le identifican qué rol le identifican que tiene que hacer esa noche o el día que estuvo bien en principio desde Polonia según la versión de ellos siempre me dicen que ellos venían a hacer un evento corporativo a ser presentadores bien a presentar a la gente como si fuera un evento a ser de anfitrión en un evento corporativo pero ellos tenían que hacer de otra persona si no me equivoco Maxi claro hay uno que tiene que hacer de Timothy que es el de la empresa la versión de ellos insisto yo porque no estoy afirmando la versión es que claro pero para dejar claro esto habrá que investigarlo la versión de ellos ellos querían venir a Buenos Aires unos días antes porque no conocían la empresa se negaba a pagarles el pasaje antes la empresa quería que vengan y se fueran rápido pero ellos ya que vamos para allá queríamos bueno al final negociaron que les amplíen un poco el pasaje no les pagaron los hoteles antes y después se lo pagaron ellos así que ellos vinieron unos días antes a pasear de hecho publicaron en sus redes sociales estoy acá tomando un café en Buenos Aires bien normal como un actor obras de arte esculturas monumentos de Buenos Aires publicó uno de los dos correcto y bueno y ellos estaban presionando para que les den el guion porque como que no llegaba nunca el guion y el día anterior les mandaron el guion solo el día anterior y ellos dijeron bueno somos actores tenemos cancha lo vamos a hacer igual no pasa nada nos ponemos a estudiar toda la noche y lo sacaremos y les llegó el guion y ahí se dieron cuenta que tenían que hacer de Jeremy y de Timothy y él me dice que habló con esta chica Ashley y le dice pero como no entendemos como que tenemos que hacer de otros y la respuesta que le dieron que parece guion de película pero bueno ellos la tomaron es que en Asia y en Singapur en particular de donde es la empresa se acostumbra que los ejecutivos no hablen bien inglés y no tienen mucha presencia entonces los ejecutivos eligen a dedo actores que los representen entonces bajo esa excusa le dijeron no te preocupes que no pasa nada la gente sabe que esto es normal otro cuento chino y no pasa nada a ver Maxi a mi lo que me parece muy interesante de este caso que como pocos otros posiblemente el de Logan también son delitos que están siendo investigados en tiempo real es decir cuando cuando Maximiliano denuncia esto lo hace público se abre una puerta a algo que todavía no estaba denunciado entonces ahí empiezan quienes son víctimas a descreer de que esto sea una estafa y lo que estamos haciendo es en tiempo real contándote una investigación que está recién en pañales Fito pero que se va a llevar puesto por lo menos a 25 mil personas en San Pedro y estoy escuchando en todo el país que que locura como empieza Pablo empieza ya con una tela araña a partir del pago del mundo cripto contratando una agencia que justo dentro de los 100 millones de actores busca a estos dos polacos justo de la nada y ahí empieza todo esa agencia contrata una agencia en Argentina el argentino te va a decir a mí me contrataron de afuera para presentar un evento y menos mal Fito para las víctimas que hicieron este evento porque si no hubiésemos sabido de este evento ¿por qué? ¿por qué le levantaron el perfil? claro claro de hecho alguien le hizo ruido a Maximiliano a los estafadores y a una víctima hay un video de una víctima de una chica que dice a mí me resultó raro cuando este tipo de empresas hace un evento porque por lo general no se hace no hay que levantar la perdiz no hay que decir lo que estamos haciendo ella misma cuenta igual me falta algo lo que ya conocía me falta algo entonces empieza el entramado la primera parte ¿no es cierto? donde enmascaramos a los verdaderos responsables de esta estafa después va a aparecer este pardito como cabeza turco pero va a ser cabeza turco como te dije Pablo pero los que fueron ¿cómo llegaron? porque a mí me invitan a ese evento y yo no voy ¿vos vas Pablo? te caen los caballeros de la noche y dice vení mi mujer me dice ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿me entendés? entonces ¿cómo llegan los que fueron? no estoy poniendo no lo estoy juzgando ¿quién los invita? ¿quién los convoca? claro ¿quién los convoca? porque así empezamos con la conexión argentina además te tenés que ir desde San Pedro a Buenos Aires o de distintos lugares primero esa distancia solventar ese gasto no sé si fueron con todo pago si fue una combi ¿se sabe algún detalle de eso Maximiliano? si los trasladan no, por el momento no se saben a eso porque todos los personajes que aparecen ahí líderes locales ninguno salió a hablar ninguno quiso dar entrevistas todos ¿y sabés si había algún incentivo? a los medios a veces en estos eventos corporativos y los hay de empresas serias que se dedican a la venta de cosméticos de tantas cosas y a veces es un poco el evento en sí la legitimación me siento parte soy de un círculo de distinción utilizan ese término hay regalos corporativos que a veces actúan de incentivo además de che voy a estar en un hotel cinco estrellas de la ciudad de Buenos Aires comiendo participando de una gala con un show que yo en mi vida cotidiana no tengo acceso a eso además hay regalitos corporativos te vas con una bolsita de algo ¿hubo algo de esto? a ver la verdad lo único que se ve es que hubo premios hubo sorteo de premios todo en criptomonedas y después hubo la entrega de estas placas que las placas les dio una especie de título nobiliario de caballero sin nombre hay toda una explicación del caballero sin nombre devuelve a la comunidad bla 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 todo un verso que esta gente medio que les infló un poco el ego de lo que están haciendo por su comunidad y que se yo que son los que están en todos estos en estas ciudades no solo San Pedro hubo gente de Salta confirmado un montón de lugares quiero enfocarme en esto quiero enfocarme en esto porque lo que estamos descubriendo gracias al trabajo tuyo perdón pero ahí exhiben unos cheques o algo son como placas que le dan de reconocimiento son placas de reconocimiento pero no tuvieron premio un incentivo económico esa noche porque viste cuando no se pasan en la copa argentina y muestran este grande gigante el cheque los jugadores yo veo que ahí exhiben y dicen 500 100 1000 habrán tenido una bonificación extra de criptomonedas me parece que es por el tipo de inversión que hicieron ellos entonces bueno te damos la placa miralo como lo voy a comparar cuando en Youtube llegas a tantos suscriptores y te dan la placa con el número es eso claro a ver me parece muy interesante lo que está contando Maximiliano Firmann porque hay de esta estafa en todo el país porque hasta ahora estamos centrados en San Pedro pero también Gonzalo ahora ayúdame Maxi con esto que nos va a presentar Gonzalo tenemos bueno en Casilda lo estuvimos hablando y en San Juan que todavía sigue funcionando hay una placa de cómo se presentan en San Juan también lo estuvimos hablando con Maximiliano Maximiliano la verdad que dice en un momento le decía escuchame te obsesionaste con el caso y me dice no la gente ya me empieza a mandar cosas como nos empiezan a mandar a todos los que hablamos te mandaron de San Juan también claro la verdad que no te escuché te pregunto si te mandaron también información a un denunciante de San Juan si de San Juan me mandaron de hecho está público todavía su canal de Youtube su canal de Instagram publiqué en mi cuenta de Twitter alguno de sus videos donde se presenta el líder de ahí y cuenta como es y cuenta que es el sistema seguro si lo podemos mostrar creo que lo había rescatado tenemos las placas pero quiero ir seleccionando y mostrando cada cosa además del video para que entendamos las personas que se presentan de las cuales creo que hay 5 4 no las encontré por ningún lado y hay una que si la encontré y que de hecho es uno de los videos que después también sube Maxi a las redes mira empecemos a ver como se presentan hay una imagen ahí está perfecto dice sobre nosotros cuentan quienes son que es Night Consortium San Juan empiezan a explicar no se falta ni que lo lea pero yo quiero detenerme en varios puntos por ejemplo abajo el riesgo más grande es no tomar riesgos en un mundo que está cambiando tan rápido la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos ¿quién lo dijo eso? Mark Zuckerberg ellos te ponen abajo lo que dice lo dicen ellos el CEO de Meta parece el discurso de Millet sí, claro a ver Maxi esto es un esto es otra prueba más de lo trucho que son en general sí a veces lo hacen a propósito también Cosi Torto tenía el resto de ortografía eso lo que hace es elegir digamos un público objetivo por ahí más vulnerable a caer en estas cosas ¿bien? entonces a veces lo hacen a propósito y a veces simplemente hay gente que no tiene la capacidad técnica para hacerlo mejor ¿bien? hace lo que puede y cree que con eso está bien hay gente que realmente cree en esto cree que esas criptomonedas existían que esa inversión existía que esa empresa en Singapur existía hay gente que cree ¿bien? y que promueve esto creyéndolo digamos la justicia tendrá que investigar sí para quiero voy a ver la imagen y yo te voy a ir sacando diferentes cosas que a mí me llamaron la atención dale y le perdón voy a ver el video te voy